Si, ya es hora de esconder del mundo el dolor Va a hablar a piel, sé que estaré bien Los gachos como yo caen de piel No quiero jugar mi suerte por ti No puedo, donde pequeña vivir pronto estaré De aquí, muy, muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Las rutinas de piel y tus ganas tú Y yo no quiero lo barres que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Si, ya es hora de limpiar las manchas de miel Sufriré mal de él Yo nunca se platuaré Mis labios se ven muertos de sed No quiero dejarlo todo a la suara Entiendo que he comenzado a estorbar Pronto estaré de ti Muy, muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Las rutinas de piel y tus ganas tú Y yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas tú Y yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas tú Y yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ahí te dejo Madrid Ahí te dejo Madrid A tu boca de anillos A tu boca de anillos A tu boca de anillos Y yo no quiero cobardes que me hagan sufrir E yo no quiero cobardes que me hagan sufrir